hola mi nombre es ricardo santos el día de hoy vamos a estar utilizando el sandback para hacer un ejercicio que se llama peso muerto o deadlift lo primero que vamos a hacer es sostener el peso para eso lo que vamos a hacer es agarrar por la manija vertical tiene tres tipos de agarres horizontales los laterales y los verticales nos vamos a quedar con los verticales el día de hoy aprieto fuerte espalda derechita saco pecho saco cola me coloco de pie con la espalda derecha lo que vamos a hacer es encajar los hombros pies al ancho de cadera llevo cadera hacia atrás y siempre pasando el sandback cerca del cuerpo voy a llevar la cadera hacia atrás saco pecho saco cola voy a tocar el piso arriba me voy a colocar de pie siempre hombros encajados siempre pecho inflado y siempre espalda recta cadera atrás abajo toco y repito lo que vas a evitar es encorvarte llevando la cadera hacia adelante y los hombros muy hacia abajo este ejercicio puede realizar los cinco series de entre 10 a 15 repeticiones dependiendo del peso del sandback que estés utilizando espero te haya servido recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son los ok en instagram facebook suscríbete a nuestro canal de youtube activando las notificaciones en la campanita para que no te pierdas ningún contenido nos vemos a la presión